Hoy es el martes de Deporte Extremo y hablamos del BMX Libre, donde uno de los mejores exponentes de este deporte en el país es el andioqueño Daniel Giraldo. Este joven piloto entrena fuerte para su próxima competencia internacional, pero como en muchos deportes alternativos que no son del programa olímpico, o que simplemente no son ferrados, no cuentan con el apoyo que les permita apuntar mucho más alto en el concierto internacional. Los trucos de Daniel Giraldo sobre su bicicleta buscan un nuevo aire. Acrobacias del BMX Libre que impulsan los sueños del piloto antioqueño. Podría ganar ahí en México ese concurso de Vans, sería grandísimo porque sería el pase directo para ir a Estados Unidos a una grande competencia que es de Vans, que es como la final de toda, ya podría conseguir más, no sé, como para mí un logro más grande. Competencia de la biela extrema en la que ha tenido un largo recorrido. Estaba en Ecuador, en Perú, en México, estaba en muchos concursos, pues ya la verdad ni me acuerdo. Sin embargo, para lograr su principal vuelo, Daniel requiere un buen trampolín. Solo estoy como en busca de eso, de más patrocinios, ahora tengo de parte de bicicleta, de ropa, pero me falta más como la parte del ciclismo para poder viajar a representar mi país, mi ciudad, el deporte. De lograr el apoyo necesario, MINUS, como es conocido en el ambiente del BMX, viajará a México la primera semana de mayo.